Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hacer un review de un producto rompedor de mentes, porque mira, quédate y ahora vemos cómo se hace. En el review anterior, estábamos hablando del fondo blanco de vinilo, que es tan chulo y la verdad es que nos facilita bastante la vida. Pero hoy os vamos a mostrar el verde porque nos permite, pues, prácticamente el único límite es nuestra imaginación. Ahora, quédate para ver el vídeo entero porque al final hay una sorpresa que te va a encantar. Utilizando un fondo verde, lo que nos permite esto es tanto en fotografía como en vídeo, aunque normalmente se utiliza para vídeo, puedes sustituir el fondo verde por otro fondo. Y parece muy simple, ¿no? Vale, podemos poner una foto de paisaje de fondo y podría ser chulo, pero en realidad se pueden hacer muchas más cosas. De hecho, puedo entrar de cuerpo entero en una escena totalmente diferente, que no tiene por qué ser foto, puede ser incluso vídeo. Imagínate una escena en la que ves una montaña con nieve y todo esto. Yo estoy ahí en medio con un poquito de frío, ¿no? Pero, pero bueno, en realidad tampoco hace tanto frío porque tengo el aire acondicionado arriba, pero nadie se la cuenta. O tal vez estar en Hawái, disfrutar de la playa y, bueno, por lo menos fingirlo. Hay varias formas de hacerlo, si estamos hablando de fotos, pues se hace en Photoshop súper fácil y tal. Pero nosotros vamos a hablar de vídeo porque es lo más importante para lo que se usa, tanto en películas como en vídeos como este mismo. Es súper fácil utilizarlo en realidad, pero vamos a hablar primero de la producción y luego iremos a la postproducción, que es donde hacemos toda la magia. Lo importante es que haya una luz bastante uniforme y menos sombras en el fondo. De esta forma tendremos un color verde mucho más uniforme y sería más fácil quitarlo. Ahora, ¿por qué verde? Se puede usar verde o se puede usar azul. La idea principal es que sea un color difícil de coincidir con tipos de ropa que podemos llevar, colores que existen en la naturaleza o algo que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, si usamos un fondo blanco, que lo he probado por cierto, usamos un fondo blanco y me pongo una chaqueta pues negra y sustituimos el fondo y dices, ¿puede funcionar? Sí, pero piénsalo, en mis ojos tengo blanco, en mis dientes tengo blanco. Y ahí ya sí que tenemos un problema cuando mis ojos son transparentes y puedes ver a través de mis dientes el paisaje de atrás. Mira, te voy a dar un ejemplo muy simple. Este es un lector de tarjetas de color verde. Y si hacemos el cambio con el fondo, pues mira lo que tenemos. Algunas personas prefieren trabajar con fondo azul, pero el verde es el clásico porque no coincide con nada en la naturaleza y normalmente no se suele usar para muchas cosas. Entonces, es lo que vamos a usar nosotros. Ahora, este fondo viene de PhotoQuantum. En la descripción del video tienes el enlace de donde comprarlo si quieres o echarle un vistazo. Pero lo importante que te quiero decir es que no hace falta que sea muy grande. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hacer una toma muy abierta y luego recortarme solo a mí en el video y ponerme muy pequeñito en una escena muy grande. Vamos a probarlo. Como puedes ver, aunque el fondo no ocupa mucha parte de la imagen, se puede recortar y se puede sustituir de la misma forma. Como te he dicho antes, el único límite es tu imaginación. Ahora, ¿cómo sustituirlo? ¿Cómo exactamente hacer este cambio? Pues lo vamos a ver ahora en Premiere. Ok, pues ya estamos aquí. Voy a ir muy rapidito, pero no me voy a saltar ningún detalle porque todo es importante, ¿de acuerdo? El video que estamos grabando ahora mismo, este trucito va a estar por aquí. Pero después está el final, en el cual os quiero dar la noticia, bueno, el mensaje que tengo para vosotros, para el final del video, que creo que os va a encantar a todos. Y bueno, para que no os enteréis, lo que voy a hacer es quitar el sonido. Así que lo que voy a hacer es editar prácticamente el final de este video. Ok, tenemos el video con el fondo verde editado, bueno, sin edición, grabado con Cine Style. Y ahora simplemente lo vamos a normalizar, o sea, vamos a editarlo como si fuera un video normal. Y vamos a añadir todos los efectos que vamos a necesitar. Primero, empezando por corrección de color rápida. Lo siento, tengo el ordenador en inglés, pero sé que mucha gente en España usa Premiere en inglés. Os voy a ir diciendo en castellano cómo se llaman los efectos. Yo empiezo por Fast Core Correction, que en castellano es corrección de color rápida. Lo arrastro y lo suelto en el video. Luego voy a ir por Sharpen, lo que en castellano es enfocar. Luego voy a por Ultra Key, que creo que en castellano se llama exactamente igual. El efecto, me parece, es precisamente lo que hace que el fondo verde desaparezca. Y luego vamos a por algo más, algo más tenía que añadir. Y no me acuerdo, ah, vale, sí. Crop o recorte en castellano. Esto es súper importante. Luego veremos el por qué. Bien, pues vamos al video. Vamos a editarlo como si fuera primero un video normal y corriente. ¿Ok? Balance de blancos, de toda la vida. Saturación, pues, yo diría que por aquí más o menos, sí. Ahora está bien, un poquito de negros. Y le hará falta bastante blancos, porque lo vamos a grabar un poco más bajito, por si acaso. Un poco más oscuro, me refiero. Y yo creo que por aquí está bien. Ok, ten en cuenta una cosita. El orden de los efectos influye al procesado. Esto es nitidez. Creo que nos vendría muy bien para separar bien lo que es la persona del fondo. Le voy a poner un 15. Normalmente estoy entre 10 y 15. Bien, luego está el Ultra Key, que vas a ver que es súper fácil. Coges esto de aquí, pinchas en el fondo verde y desaparece. Pero hay un pequeño detalle que yo suelo hacer. Y es simplemente mirar cuál es la parte más oscura del fondo. En este caso veo que es por aquí, más o menos. Y lo hago con la parte más oscura. Bien, pues, ves que aquí ya hay como un grano, como un ruido, porque está funcionando bien, pero a medias. Entonces, de los ajustes que tenemos por aquí, nos permite limpiarlo un poquito más, o sea, mejorarlo. Ahora, yo creo que si movemos el Ultra Key, antes de la corrección de color rápida, y lo reajustamos de nuevo, creo que va a ser un poquito mejor, porque no hay tanta... O sea, hay bastante dif... No hay contraste. Me ha gustado decirlo, ¿eh? Bien, vamos a los ajustes de aquí. Porque esto, el Matter Generation, nos permitirá, por ejemplo, con pedestal. Yo no soy un profesional total de esto, yo simplemente he ido conociendo cositas. Y sé que si subo esto un poquito más, si te das cuenta, el fondo como que se va limpiando, ¿ok? Ya estoy por los 50, y el negro es mucho más negro. Lo puedo llevar a 100, pero creo que es demasiado. Yo lo dejaría sobre 60, por ejemplo. Luego tenemos Tolerancia, que es exactamente lo mismo que en Photoshop, puede ser más o menos. Bueno, yo lo dejaría en 50. Y con esto tenemos el Chroma hecho. Bien, ahora, vamos a añadirle la foto que hemos puesto en esa escena. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Ok, vamos a hacer esto. Esto no está bien, en realidad. Lo que está mejor, es la primera vez que os muestro la escena de la montaña. Está muchísimo mejor. Es esta. Esto es lo que vamos a recrear, ¿ok? Y vamos a hacerlo paso por paso. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Bien, aquí tengo separadas algunas cosillas. Primero, la foto. La foto, la ves tal cual, es una foto normal y corriente. No hay nada raro ahí. Si la ponemos debajo del video que hemos editado, que es este, verás que tal vez tenemos un problema, ¿verdad? Cuando ponemos la persona con este fondo, ya empezamos a ver algunos problemas más. Para empezar, lo que más llama la atención es que la montaña acaba por aquí y luego se ve la pared del estudio. Bien, para solucionar esto, tenemos el efecto crop o recorte. Es tal vez el efecto más fácil para utilizar que conozco yo, por lo menos. Entonces, mira, tienes recortar por izquierda, derecha, arriba y abajo. Empezamos por izquierda. No sé si lo puedes notar, pero entre esta parte y esta parte hay una pequeña diferencia por las sombras del croma. Lo que vamos a arreglar en un momentito. Luego, derecha, ahí estamos, arriba y abajo creo que no hace falta tocarlo. Bien, vamos a mejorar un poquito el croma porque lo veo un pelín ahí notándose. Vamos a ver. Vale, pues subiendo esto sobre el 90, por ahí, ya queda todo perfecto. Aunque, sí, está bien. Bueno, lo pongo a 100. A ver qué pasa, creo que lo he puesto a 100. Vale, ya tenemos el vídeo y la foto de atrás. Podemos reproducirlo y ver cómo queda. Y para mucha gente, eso está bien. Eso es croma. Bien, ya te voy a decir una cosa. Siempre hay un más allá. Y lo que te quiero mostrar en este vídeo es cómo ir al siguiente paso, ¿ok? Cómo hacer un croma mejor. Bien, primero vamos a empezar por los colores. Si te das cuenta, pues parece, o sea, se nota que yo no estoy realmente donde está esta montaña. Por los colores, por el equilibrio de blancos y todo esto. Entonces, a la foto también le vamos a añadir algunos efectos. Como por ejemplo, la corrección de color rápida. Porque es lo que uso yo para corregir color. Pero si tú usas la corrección de color de otro tipo, porque hay unas cuantas, pues no pasa nada. Úsala. Y luego voy a añadir una cosa más. Se llama, a ver cómo se llamaba. Camera board. Y esto en castellano no te puedo decir cómo es. O sea, prácticamente hace, hace, hace el vídeo o la foto borroso. Bien, esto es muchísimo. ¿Por qué usamos esto? Porque si estoy yo enfocado, es un, o sea, lo más lógico es que el fondo esté, aunque sea un poquito, pero desenfocado. O sea, uno. O igual, dos, pero no más, porque esto es muy, muy fuerte. Bueno, dos me parece mucho, ¿eh? Yo diría que, bueno, sí, venga, dos. Ahora, hay una diferencia, o sea, estamos creando como una profundidad de campo falsa. Con esto, ayudamos a que, a que la persona pueda detectar la profundidad del vídeo y que parezca más real. Bien, luego vamos a jugar un poquito con los colores en ambas imágenes. Primero, aquí, uy, aquí no lo he añadido. Corrección de color rápida. En la imagen. ¿Por qué? Esta imagen es como muy fría. A ver, está bien que sea fría, en realidad. Porque representa invierno. Y tiene que ser fría. Pero tal vez no tanto, tal vez un poquito menos, para que podamos cuadrar ambas tomas, ¿ok? Vamos a... Ah, vale, es que antes he soltado aquí la corrección de color. Y esta toma, en la que aparezco yo, la voy a hacer un poquito más fría. ¿Ok? Ahora sí, ¿verdad? Se están acercando. Bien, un poquito más de blanco. ¿Hasta dónde? Pues... Hasta aquí, tal vez. A ver, el beneficio de tener la corrección de color después del Ultra Key, es que cuando cambias el color, la transparencia del fondo no cambia. No tienes que volver y hacerlo de nuevo. Ok, vamos a seguir rapidito. Para no perder el tiempo. Esto queda bien. ¿Ok? Queda bien. Pero yo creo que podemos hacerlo aún más real. Yo suelo añadir... Se llama... LUMETRY. Unos looks, unos estilos de color que se llaman LUMETRY. Lo suelo añadir... A lo que es el... Las imágenes en general. O sea, los vídeos. Ups, este no. Bueno, el estándar lo voy a añadir. Lo añado aquí. Lo añado atrás. Y esto me... Si te has dado cuenta, ha cambiado un poquito los colores. No son tan reales. Pero al mismo tiempo los ha hecho un poquito más de tipo cine. ¿Vale? Y como que cuadran mucho mejor. Ah, sí. Me parece... Me parece que... Que queda bien. La verdad. Me gusta. Luego, siguiente elemento. Si hemos creado una profundidad entre... Entre lo que soy yo. Y lo que es el fondo. De alguna forma, pues intentando convencer al que lo vea. Al espectador que realmente estoy ahí en la montaña. Una cosa más que podemos añadir es la nieve. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque la nieve crea otra profundidad de campo. ¿Ok? Crea como... Bueno, lo vas viendo. ¿Pero qué es la nieve? Me vas a preguntar. La nieve simplemente... Bueno, no le he quitado el efecto. Porque lo tenía preparado de antes. Pero en realidad es un nada. Es un... Una nieve de verdad grabada en fondo verde. Entonces... Cogemos esto. Lo ponemos en el verde. Y ya tenemos el fondo transparente. Lo ponemos encima del vídeo. Y parece que está nevando. ¿Ok? Eso es todo. Ahora. Con esto lo tenemos súper bien. Yo creo que ha quedado fenomenal. Ahora. ¿Quieres ir un pasito más allá? También hay forma de hacerlo. Y ahora te lo voy a enseñar. Un último detalle que le voy a añadir. Y es... Esto. ¿Ok? Esto... Para mí y para... Para mucha gente que se dedica al vídeo. El sonido... Es la mitad del vídeo. O sea que... Si yo tengo mi voz aquí. Aquí pongo... Viento. ¿Ok? Y mi voz la bajo. ¿Por qué bajo la voz? Porque cuando hay un viento. Cuando estás en la montaña. La voz se escucha muy baja. Y el viento se escucha bastante fuerte. Vamos a probarlo. ¿Ok? Bueno. Realmente no estás escuchando... Mi voz. Bueno. Esta sí que te la puedo poner. Aquí está la gran noticia. No os lo vais a creer. ¿Ok? Es esto. Se nota que está grabado en estudio. Porque da un poquito el eco. Pero bueno. Tampoco he podido hacerlo perfecto. Aquí está la gran noticia. Y lo último. Último, último que te voy a mostrar. Primero voy a quitar la nieve. Porque quiero mostrarte otra cosa. Es que utilizando fondo verde. Tú puedes hacer... Incluso puedes mover la persona. Como te he mostrado antes. Con... Motion. O movimiento. Bien. De hecho lo puedes animar. Porque en un principio puedes hacerme más pequeño y ponerme a un lado. Pero bueno. De animar. No te lo voy a enseñar ahora. Es un poco rollo. Pero mi idea es esta. Escala. Me puedes poner así de pequeño. ¿Ok? Ponerme a un lado. Y te puedo contar sobre... Sobre el tiempo que va a ser mañana. Bueno chicos. Y aquí está la gran noticia. No os lo vais a... Ok. Y de esta forma. He hecho. La última escena. Son dos videos. Diferentes. Simplemente uno está... Este está recortado. Este es un video. Está recortado. Te puedo quitar el... El ultra para que veas como es. Y te puedo quitar el crop también. El... O sea el recorte. O sea que... Este soy yo grabado con la cámara que está por aquí. Y este soy yo grabando con la cámara desde la que lo ves. Y eso es todo. Y así funciona. ¿Ok? Bien. Pues ahora. Lo que nos falta. Ya tenemos el... El... El final. Tenemos la... La parte práctica. O sea la... La parte en la que lo muestro. El final. Aquí vamos a poner esta misma grabación. Tenemos el video. Y... Vamos a la noticia. Bueno chicos. Y aquí está la gran noticia. No os lo vais a creer. Pues resulta que los chicos de la tienda ProStudio 360 han decidido regalar un fondo igual que este. Ahora para agradecérselo lo que podríamos hacer es por ejemplo compartir tanto en Facebook como en Twitter. Depende de lo que más te guste. Un mensaje. O sea compartir este video. El enlace de este video. Más un hashtag. Por ejemplo. Fondo Verde 360. Y seguir el perfil de ProStudio 360 en Facebook o en Twitter. Lo que más te guste. O si quieres hacerlo en ambas redes sociales. Así pues la probabilidad es mayor. Echa un vistazo a la descripción del video donde te pongo toda esta información y los enlaces. Y nada es solo esto. Compartiendo esto lo que voy a hacer yo es un sorteo totalmente sin influencia de nada externo. Un sorteo totalmente casual. ¿O cómo se llama esto Pau? Aleatorio Real. Eso. Un sorteo totalmente aleatorio. Y uno de vosotros seguramente se va a llevar este fondo. O sea no es igual se lo lleva alguien. No. Uno se lo va a llevar. Fijo. Ahora. Vas a ser tú. Así que quería aprovechar para agradecérselo a la tienda de ProStudio 360. Y nada. Pues espero que seas tú el ganador. Y luego me pasas una foto por Twitter con el fondo que te llegue a casa. Nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima. Chao.